El primer juego que te hace estar zeta, zeta Y también gritar como vieja cuando el DJ dice ¿En dónde está el grito de todas esas solteras? Poppy Playtime es el próximo juego El cual exprimir con miles de miniaturas de youtubers gritando Donde probablemente el 80% de gritos son actuados Y el otro 20% por lo menos si da risa Es un juego donde controlamos a un señor que no tiene ni dos dedos de frente Ya que recibe una carta de sus compañeros desaparecidos de hace 10 años De una fábrica abandonada Donde te piden volver con ellos Y encontré una mamada de flor Mira güey, tú no notas la red flag Yo creo que te falta medio cerebro A mí me pasa eso Y no me voy de la ciudad güey Me voy a chingar a mi madre del planeta Terminas yendo Haces unos puzles Y cuando parece que ya va a acabar todo ¡Órale a la verga! Tremendo mono azul te cae al piso Tienes que escapar como migrante de la frontera Tienes uno de los desenlaces contra el monstruo más miserables que puede existir Y resulta que por la mamada que fuiste parece que también era antagonista En conclusión, no le crean a las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias!